Vamos a tener ya pedos y ni siquiera ha empezado nada Equipo Perronfly, primera ronda, yo lo elijo ¿Qué pasó? Cayela hizo trampa Yo hice... Cayela, Cayela hizo así, güey ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué me sacaron? ¡Ey! ¡Hey! ¿Qué onda familia? ¡Corte y queda bienvenidos a un nuevo... ¡Corte y ya! Carlos, ya dilo ¡No! Oigan, yo la neta no lo quería invitar Pero con ustedes y quedaron los comentarios del video pasado ¡Qué pedrito! ¡Qué pedrito! Pues aquí está ¡Gracias por venir! Ella es... Irma Mesa Yo soy Jorge Valenzuela, el dúo dinámico Van a perder el perro, van a perder ¿Qué vamos a hacer ahorita Claudia? ¿Vamos a recoger bolitas de algodón? Uy, ¿y con qué Claudia? Con palas Con hocicos Con palas Se llama Pesca las bolas Se llama Pesca, agarra las bolas Ella está en el equipo... No sé cómo se llama tu equipo, mi equipo se llama equipo Perronfly Tú inventa el uno, inventa el otro Nuestro equipo se llama el Cotorreo Chiqui Cotorreo Chiqui Yo no quiero Perronfly Vamos a tener ya pedos y ni siquiera ha empezado nada Equipo Perronfly, primera ronda, yo lo elijo Vamos a poner esto en los ojos Y con los ojos vendados vamos a agarrar bolitas Así Ajá, o sea, en 30 segundos Tenemos que recoger la mayor cantidad de bolitas Y al final se van a sumar los equipos y... El que pierde tiene un reto súper asqueroso Eww 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 Muy asqueroso Ok, están listos, vamos a darle... 3, 2, 1... ¡Tiempo! No, no, trampa No hagan eso ¿Qué pasó? Cayela hizo trampa Yo lo hice Cayela hizo así No sé qué hizo porque no veo nada, pero... Su cuchara, su bote Sí, tocó, ¿verdad? Tocó, tocó, tocó No puede tocar la mesa, tiene que... Ok, vale Cayela así... Vale, vale, vale Tienen que agarrar las cosas de la mesa y subirlas así Exacto Ah, perdón Ok, ahora sí sin trampa Vamos 3, 2, 1... ¡Tiempo! Eso, Cayela, lo ha sido increíble ¡Súper bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás súper bien! ¿Quién está viendo? ¿Le podemos dar? ¿Qué pasa, no? ¿Sí? Ey, échame porras, perros A ver, Micaela Más enfrente 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 Micaela Más bajo Más espacio Más espasco Más espasco Más espacio Más espacio Más espacio Más espacio Tiempo ¡Tiempo! 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 Ok, muy bien Chicos de la venta, por favor Sí, por acá, ahorita ¡Ay no! A huevo Ay, Micaela ¡Pura disparás, perros! ¡Fly, s!" A ver, tenes un conteo, por favor Primero, Cayela Primero, Cayela Échale, conteo Una dos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¡Uy! 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 Un momento como 10 segundos, pero si eso no sé que ninguno está recogiendo la recogida. La incisibilidad. Pues ahorita todavía no está nada decidido, falta que pasemos el rato del equipo, pero bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Equipo Perfly. Yo soy tu equipo, Claudia. Necesito feedback de ustedes. ¿Listos? 30 segundos al reloj. En 3, 2, 1... ¡Tiempo! Eso. Así vas, perfecto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso, eso. Bien. Síganle, síganle. No sé qué están haciendo. No sé qué están haciendo. Síganle una sigla, igual, igual. Síganle una sigla, igual. Síganle una sigla. Pero muere el cono. ¡Ey, quítate! ¡Ey! 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 Oye, a ti toque era su natural, güey. Se te veía así la sopeada, todo tranquilo. Es que yo de chiquito la fideo, viejo, le tritas yo, mira. Ok, háganos favor de hacer el conteo fidedigno, por favor, las damos primero. Uno, cuarenta. Dos, tres, cuatro. Cuatro, bien. Cuatro bolitas. Ahí era suena el último. Y Jorge, por favor, te vas a cansar, pero échale. Ya va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oye, que a mí te venga. No te creo. Ey, ey, ey. ¿Estás abarcando la mitad de la mesa? ¿Es cierto? Sí. Aquí está la luz. Ey, espérate. No, pasa. Pedrito, no hagas eso. Una, dos y tres. Ay, a ver. Pedrito. Cristian. Habla. Pasa a su derecha, Cristian. Pasa a su derecha. Siéntela, siéntela. Pasa a su derecha. No, no. De la l Pedrito. Ponte lada de la cuchara. Ponte lada de la cuchara. Pasa a su derecha. Más de la clave. Más de la derecha. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cristian! ¡Por si! Fracasé, ¿verdad, güey? Soy un fracaso, güey ¡Siii! ¡Vamos! Soy un maldito fracaso Es que tenía que ser así, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Uy! En la segunda ¡Nada! Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ahhh! Todavía se atreve a aventarme Ok, ¿están listos? Tienen 35 segundos, amigos ¡Vamos, Carlos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Claudia! ¡Bien, Carlos! ¡Sienta las bolas! ¡Más al centro! ¡Cada vez que agarre Cada vez que agarre una Si no agarro una, me dicen ¡Ahí! 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 ¡Ahí eso! ¡Ahí eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Échale, echale, echale! ¡Estás excelente! ¡Escucho esto! ¡Escucho esto! ¡Escucho esto! ¡No escucho nada! ¡No puedes hacer cuando la suba! ¡Ahí! ¡Ahhh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Ey! Eso lo hago! ¿Quítalo, quitar? Se metió una, se metió una, se metió una. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Carlos, ya no saques ninguna! ¡No! ¡Carlos! ¿Qué haces? Te sacaste una de... No, es que ahorita hice esto, hice esto. No, pero la sacaste junto con la otra. No, es que... Hice otra. Hice otra. Agarré... No, agarré una aquí con la mano. ¿Tú estás viendo lo que estás haciendo con tu mano? Agarré una con la mano. Yo no estoy viendo pero lo estoy sintiendo. Agarré una con la mano. Carlos, por favor, tu puntación es de... 1... 2... 3... ¡Oh, bailamos! 4... 5... 6... ¡Woohoo! ¡El chico perro! ¿Y tú? No traes nada, amigo. A ver, ¿qué traes tú? A ver, ya... ¿Cinco? ¡Dale! Seis, seis de hecho. Seis. ¡Sí! ¡Dale! 1... 2... 3... 3... 1... 2... 3... 4... Y 5... 5 morra. ¡Ah! ¡Las partes a las citas! 5... 6... ¡Es equipo perro! ¡Uuuuh! Pero vete, Guño, una última no contó. ¿Era la séptima o la sexta? ¿La de quién? La de Carlos. No, era la séptima. En este momento vamos a ver los resultados de la última, de la primera ronda. Ya tenemos un equipo ganado, un equipo perdedor. Erra. Entonces, nos vamos a ver. El equipo 1, el equipo PerroFlyce. No, perdón. El equipo Cotorón Chiqui tiene un total de... 16. 16 puntos. ¿Tienes un serio? Sí, tú. ¡Aquí te sé! 16. ¡Concéntate! Ok. Yo no sé qué equipo. Cállate, cállate. El equipo PerroFlyce tiene un total de... 24. ¡Eso, PerroFlyce! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me cae que le tienen experiencia a eso de agarrar bolas. Pero bueno, por un modo, lo prometido es deuda, Chotas quedó su equipo a la pista 1. ¡Ni modo! ¿Qué? O sea, ¿no es hasta la tarde? ¡No! ¡Muy bien! Amigos, creo que... Si no hubiera sido por mí, no estuviéramos aquí en este momento. La neta. Yo no puedo decir nada. Yo saqué tres. Yo saqué nada. Por favor, Chef Pedrito, platícanos de qué consta. Agarrar uno. Tiene panditas, mayonesa, atún y otro dulce que no me acuerdo. ¡Euuu! ¡Hasta la tarde! ¡Ay, qué perra! ¡Ay, qué perra! O sea, todo es algo muy natural, muy normal, muy real. Aquí hay agua. ¡Salud, salud, salud! ¡Cheers! ¡Felicidades! ¡No estoy! ¡No, todo no! ¡Todo, Claudia! ¡Ni le voy a tomar! ¡A la madre! ¡Sí, igual que Cris. Quedó, eh. Quedó, eh. Quedó. ¡Todo, todo! No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Claudia, dale. ¿Por qué? Sí, pero es que... ¡Pero un sorbito! ¡Tómale! Yo no puedo comer el sorbito, la neta. Claudia, tómale, no seas así. Claudia. ¿Hueles a tequila? ¿Sabe? Son pelor, pelor rico. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. A ver, tú. Ya pude. Ahí los dos. ¿No vas a arrancar? Una, dos, tres. Todo, Claudia. Claudia, no. F***, que lo saboreas. No sabores. Pásalo con mi tequila. Pásalo con mi tequila. Ya me lo tomo por ti. Ya me lo tomo por ti. Todos para uno. ¡La cadena! ¡Ay, no! Después se cayó, después se cayó. Se le cayó la popita y se le pegó orgullo. ¡Ah, Cayela! Te perdoné. ¡Ah, Cayela! ¡Qué buen estómago tienes! ¡Ay, ya, güey! Segunda ronda. ¡No, la segunda ronda! ¡Ay, ya, ya! No estamos listos, güey, pero... ¿Qué pasa de Cris primero, güey? ¡Cristiano! Bueno, amigos, ya vamos a jugar la segunda ronda. ¿Me vas a dejar ganar? No, no te voy a dejar ganar porque ya no me quiero tomar otro shot. Espero en esta ronda mi equipo se ponga pilas para no tener que tragarme un shot asqueroso. Ni te lo tomaste. No te lo tomaste. Ok. Las reglas son las mismas. Los... ¿Qué? Los participantes no son los mismos. Ahora estamos combinados. Si ahora me tocó aquí... Las parejas no son las mismas. ¡Ey! Las parejas no son las mismas. Que simio no matas simio, eh. Siempre decimos eso. En este caso, en este caso, no. En este caso. Échenme feedback, pues, si no quieren que pierda, eh. ¡Escuchen mi voz! ¡Vale! ¡Sí la escucho! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! En tres, dos, uno. ¡Ey, ey! El brazo, arbitro. ¡Tiempo! ¡Ey! ¿Por qué te metes? ¡Ey! ¡Cucherea, cucherea! ¡Ey! 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 ¡Uyiesto, ahí mismo! ¡Ahí, ahí mismo! ¡Ahí, ahí mismo! ¡Ahí, ahí mismo! ¡AA-PEECKE! ¡P bisschen, p Alsoömt, assim! ¡Esto, watzio, p hanya hacia! ¡Esto! ¡Esto! A cada derecha Pero más, más. ¡Pieurs flate, p're א� knocks, p're upon ja !" ¡Eyацию no piensa! ¡Ahí, claro! ¡Tiempo! 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 ¡Tú no dices tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Eh, Claudia! He hecho una Claudia nada más. Sí, he hecho una. ¿Ya me trajiste? Ya. De este lado tenemos nada más y nada menos que... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Y ya está. Mejoré, mejoré, mejoré. Ya era hora, ya era hora. Tienes todo nuestro cerebro en tus hombros. ¿Crees que ganaste? Sí. A ver, vas Lerito, vas Lerito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Quieres más? ¿Quieres más? En realidad son las mismas, ¿te das cuenta? No, metió una de más. Es muy trampa, muy trampa. Y tú haces mucha trampa porque tú abarcas el espacio. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Hola amigos, estamos aquí en el segundo round. Ahora me toca competir contra el mago Jorge Valenzuela. Jorge Valenzuela. Alias el MacGyver. El MacGyver. ¿El MacGyver? ¿Are you gay? ¿El MacGyver? ¿Listo? Hay más cosas. ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Eh! ¿Qué traes? A ver, let's gonna play straight. ¡Segundos! ¿Dónde estamos? Jorge, cucharé así, no... Jorge, necesito que lo hagas bien. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Exacto! ¡Ahí! 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 ¡Más enfrente! ¡Más enfrente! ¡Más enfrente! ¡Exacto! ¡No, no, no! ¡Más atrás! ¡Más atrás, Jorge! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más ahí! ¡Más ahí! ¡Más ahí! ¡Atristía! ¡Más ahí! ¡Tiempo! 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 ¡Chingado, güey! ¡Este es todo suyo! ¡Me siento muy preocupado! ¡Honey hip and a hip hip hop-hop-hop-hop! Un momento de mucha tensión. Por favor, regresemos a ese momento, si tenemos la toma edición. Donde Jorge dejó ir como siete bolas de bola. ¡Ahí! 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 ¡Me dolido el corazón, güey! ¡Las agarras y... ¡Se fueron, güey! Vamos a ver el conteo oficial, oficialísimo de la vida. Es... Gilberto, por favor. Yo hice ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Jorge Valenzuela Magic. ¿Cómo me compuso, no? Sí. No, eran cuatro y cuatro. Ah, no, bueno. Ah, entonces eran cuatro y cuatro. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Muy! Seis, siete, ocho, nueve. ¡Sí! ¡Sí! Tío, ¿qué se siente todavía no poder romper mi récord? ¿Qué siente que no seas el único? ¡Ah! ¿Qué se siente que no haya pasado todavía? ¿Qué se siente que soy el primero? ¡Ah! ¡Qué no! ¡Muy bien, equipo Perrofly! ¡Vamos, si podemos! ¡Woo! Ok. Ronda dos. Quisiera, por favor... Yo quisiera prometerles... Quisiera prometerles por lo menos unas diez bolitas. Creo que fuimos los que menos agarramos. Con una de las dos. Los peores de cada equipo. Estamos listos. Comenzamos en tres. Dos. Uno. ¡Ah! ¡Tiempo! Así, 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 así. ¡Mujeres! 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 ¡No les escucho! ¡No les escucho, no les escucho! ¡Pericho Jefe! ¡Pedicho Jefe! ¡Mujeres! ¡Es la venta! ¡No te escucho, no te escúcho! ¡Más al centro! ¡Más al centro! ¡Ja, ja, ja! En si nos anda, en mi lado a tu izquierda! ¡Aeger, a la visita! ¡Ey! ¡Pero qué me sacaron? ¿Cuántas me sacó? ¿Ahí esta? No! Estaba vacía de escuchar a tus últimos... ¿Qué pasó? ¿Cuánto oficial meets por favor? Una, dos, tres. Te fue fe que la vez pasada. Se pega, se pega. No mando equipo. No mando equipo. Ah, sí, a ver. La mía también. Ok, va. Oh my God. I'm sorry, Juan. ¿Alguien? Uno, dos, tres. Cuatro. 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 Cuatro, cinco. Y eso, y eso. Tengo que decir una cosa públicamente. Tengo que hacer una aclaración. No es en tu contra. Pedrito gritaba como una perra en celo al lado de mí y no me dejaba escuchar a mi equipo. Y eso interfirió bastante en mí. Pero ganaste, ganaste. Desempeño. Pero gané, gané. Nada personal. Nada, nada. A mí me huele a que el equipo, el equipo Rocket se va a tomar un shot. I'm sorry, thank you, Next. Es que no es que yo les tenga que decir que esta situación está muy tensa porque es la ronda final. Esto define todo el mundo. ¿Un final? Sí. Pero si han estado muy parejos. Sí, sí, sí. Ok. Yo también puedo gritarle desde aquí. ¿Quién se va a volar con la parte de atrás? Tres. Siéntelo, una. Dos. La bola tiene que ir aquí. Uno. Ah, caray. ¡Tiempo! Vamos Carlos. No, no, no. No, no, no. Veamos, veamos. ¡Así, así, así! ¡A eso, eso! ¡Cállela! 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 ¡Más atrás! ¡Cállela! ¡Así! Fíjala. ¡Karrellela! ¡Más atrás! ¡Ahí...! ¡Cállela! ¡És el leo carácter! ¡Eso! No, no, no! ¡Se puede, sí juega, se puede! ¡Hay CD&D! ¡Más atrás! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Uno por uno los dos. ¡La humillación no saben falta. Los dos, los dos, a los dos, al mismo tiempo. ¡Ok! Una Dos La cara de niño envidioso Tres ¿Ya no tienes más? No Cuatro Cinco Eso Ok amigos Hemos llegado al momento Culminante de esta noche Admito que tengo muchos nervios Tengo muchos muchos nervios Creo que estamos muy parejos No sé Ahorita La interventora de seguridad Pedrita Sola No sé si sirvió No No Pero resulta que El puntaje Del equipo Chiquis Cotorreo Chiquis Es de ¿Es el equipo 1? ¿Es el 6? 23 23 Está bien Bastante repuntado De marcadores Contra Un total Del equipo Perro Fly De 24 Yo me lo estoy dando por ustedes Permita el video y contemos, bueno, no puede ser por una vez. Yo ya sé, es muy triste, pero ni vos. Perdóneme, perdóneme. Vamos a ver, amigos. Quiero decir que el equipo Perrofly no sería completo. Chocan, hermano. Yo tengo que decir que el equipo se torreó chiqui. Otro río chiqui. Practicamos otro deporte. Este no, este no. Este es otra cura de otro lugar. Pero bueno, ya vamos a... Pues miren, yo me encantaría decirles que aquí va a haber un plot twist y que el equipo del otro se lo va a tomar, pero nada, perdimos nada. No hay nada que decir. ¡Que pasen las chas! Adelante. Echen Pedrito este, ¿qué contiene? Por favor, información. Atún, solamente lo único que cambia es naranjada. Ok, vamos a darle un shot, pues ya ni modo. Claudia, esta es la que... Claudia, ya. Vamos a dejar que se lo tome en primer lugar. Sí, va. Una, dos, tres. No, todo está en el mismo tiempo. No, no, no respetas. Una, espérate, dice Jorge. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Qué es eso, Claudia? ¿Cuál está un c***o? A la c***o. Perro básico, güey. Este es un chingo mayoneso. Este es un pollo feo. Claudia. Ah, bueno, no. El pandita es el palo. El pandita. Ahí está abajo, ahí está abajo. Claudia, pensé que me ibas a vomitar, güey. ¿Qué c***o? Se me pumpa a su... Oye, pero ya puedes ir. No. Así. ¡Bien! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Bueno, pues como nosotros perdimos, tenemos el estelar y podemos... Sí, hacemos el avión y nos mandó la p***a. Amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado muchísimo. Dejen en los comentarios si crees que nuestro equipo fue mejor de todos modos. Así es. No, es por nada. Empatía. Y menos tramposos. Menos tramposos también. ¿Fue tramposo? Sí, no, pero no tramposos. ¿Acéptenlo? Sí. Sí, lo aceptamos. Estamos en el próximo. Gracias a Irma y a Jorge que nos acompañaron. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que nosotros nos estamos viendo en un próximo sketch, en un próximo... ¡Corte y Juega! Y el equipo ganador limpia, ¡sí! Si tú estás perdiendo, me pongo una fruta. Me lo apreté muy fuerte. Yo ni siquiera me lo puedo apretar, güey. Estás sufriendo por tu mía. Güey, es que se me fue a tunas casi en todas las dunas aquí, güey. Güey, déjate verte yo. Ahorita que me comí la pandita fue cuando me destapeaste y olí, güey. Fue como que... Fue la pandita y dije, no f***.